En primera instancia lo que quería hacer hincapié, bueno, en el hecho cometido ayer a la mañana en la oficina de la EPE, donde, bueno, a raíz de la colaboración de las cámaras de acá de la ciudad y con una investigación preliminar, se pudo individualizar a la persona que había cometido el hecho ilícito. Bueno, ahí había ingresado un masculino saltando el tapial, abrió un ventiluz, se introdujo por el mismo y sustrajo pertenencias de los operarios, como así también un monto mínimo de dinero de 600 pesos. Obviamente, previo a eso, rompieron estas personas de identidad desconocida en primera instancia, habían roto un ventiluz para poder ingresar al mismo lugar. Hicieron más que nada destrozo, porque eran dos pinzas perométricas, una campera de la empresa y 600 pesos, una computadora. Bueno, ahí está, eso era lo más valuoso creo que tenía el robo este. Bueno, a raíz de esto se empieza a seguir, a trabajar coordinadamente con las cámaras, con el personal de las cámaras, que nos empiezan a dar detalles de cómo se produjo el hecho, el horario. El hecho aproximadamente se produjo a la una de la mañana, donde ingresa este masculino, encapuchado, en el cual en primera instancia no se puede individualizar. Posteriormente, bueno, se empieza a proseguir con el seguimiento mediante las cámaras. Se ve la persona cuando sale a las 2, 40 horas aproximadamente, estuvo casi una hora y media dentro del local. Al salir, bueno, sale con bolsas negras, las introduce dentro de uno de los canastos estos de basura, estos de plástico. Bueno, los traslada a través de ese contenedor, ingresa adentro, meten las cosas robadas y empieza a hacer su recorrido hasta su... Aparentemente su... Arrastrando el contenedor. El contenedor, sí. Bueno, esto nos lleva a que el contenedor S aparece a posterior. Nosotros, una vez que ya tenemos prevializado todo esto, podemos observar que, bueno, el contenedor aparece en calle Galvez al 500. Seguidamente, bueno, se pudo individualizar a la persona cual aparentemente había sido, pero, bueno, no teníamos datos certeros hasta el momento. Una vez que en ese momento estábamos ingresando por ingresar a dicho domicilio, dado que ya había ingresado un llamado acá a la seccional informando que las cosas se encontraban en ese domicilio de calle Galvez al 500, con la autorización previa del morador que vivía en el lugar, ingresamos a verificar con testigos, como debe ser. Bueno, y no encontramos nada de lo que habían robado en la EPE, pero encontramos otros tipos de objetos y elementos que habían sido extraídos en hechos anteriores, los cuales están radicadas las denuncias en esta seccional, ¿no? Bueno, seguidamente, bueno, se siguió con la búsqueda de esta persona, la sindicada, se buscó por todo cielo y tierra, por todos los lugares donde posiblemente podría estar. Siendo así que en la madrugada de este día, bueno, surge un inconveniente en dicho domicilio, dado que aparentemente entre esta persona que nosotros buscábamos y el padre hay un altercado. Entonces, esta persona que nosotros buscábamos cometió un principio de incendio, se diría, en un lugar que tiene atrás, tipo como un rancho donde había un colchón, y bueno, se comenzó a incendiar eso. Se aproxima el personal de la comisaría, juntamente con el personal de comando, presiona la detención de este muchacho que estábamos buscando, el cual se, al ver que se acercaba la policía, intenta huir y bueno, y se resguarda en una casa lindera de un vecino. Los vecinos, obviamente, siempre predispuestos con la policía, ingresan y ingresan al personal policial y procede a la detención del mismo. Obviamente, se llamaron los bomberos para que se foquen en el incendio. Una vez ahí, se entrevista a la madre de este muchacho, la cual manifiesta que su hijo no había robado nada, que el que había robado las cosas era su padre, o sea, su expareja en ese momento. Bueno, y ella misma nos hace entrega de otras pertenencias, las cuales también están mencionadas, en el mismo hecho que habíamos mencionado anteriormente. Se procede a la detención del masculino, que sería el hijo de la persona que vivía en el lugar. Bueno, este muchacho es mayor de edad, tiene 21 años y bueno, estuvo alojado acá hasta las horas de la mañana, que obviamente, una vez consultado con la fiscalía, recupera su estado de libertad. Se le inicia una causa por un encubrimiento agravado.